Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. Jesús y María, os amo, salvad almas. Salvad almas. Jesús y María, os amo, salvad almas. Jesús y María, os amo, salvad almas. Sagrados Corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Amén. Sagrados Corazones de Jesús y María, sed que os ame cada vez más. Amén. Amén. Reparad por las almas que están entretenidas en las cosas del mundo. Jesús dice, encantó de mi alma, apresuraos en venir a mí. Tengo algo para contaros. Hay un lamento persistente en mi corazón que me hace llorar, padecer porque muchas almas no se dejan arropar bajo los rayos de mi divina misericordia. Muchas almas se resisten en seguir mis huellas. Muchas almas me han cerrado las puertas de su corazón. Por eso sufro soledad, abandono, ingratitud de hombres que dicen amarme pero su amor es superficial, manipulador, de momento. Amor que hoy está pero mañana desaparece. Se diluye como espuma entre las manos. Se evapora como el humo y el viento. Amor de mera emoción, más no del corazón. Hijo amado, venid en esta noche y recoged en un copón de oro mi sangre preciosa porque los azotes que recibo de muchos de mis hijos rompen mi piel, causan heridas en mis heridas. La corona de espinas fracturan los huesos de mi cabeza con el pensamiento perverso de almas que quieren destruir en vez de construir. Almas que no sopesan los sufrimientos que les aguarda si no se convierten, si no vuelven sus ojos y su corazón a mí, almas que no entienden o no quieren comprender que el pecado la separa de mis gracias. Rompe con la filiación divina, almas que actúan bajo falsas pretensiones, almas que tan solo me honran con sus labios, ya que sus corazones están ausentes de mí. Repará, dijo amado, para que las almas que están entretenidas en las cosas del mundo empiecen a sentir tedio por las alegrías fugaces, por sus falsas pretensiones, por sus modelos falaces. Reparad para que abran sus ojos a la realidad, para que reconozcan que solo es importante la salvación del alma. Reparad para que abran su corazón a lo trascendental, a lo que sí es verdaderamente importante, necesario para permanecer eternamente a mi lado, para habitar en una de las moradas de mi reino. Reino abierto para las almas de corazón puro. Reino abierto para las almas que hicieron mi divina voluntad. Reino abierto para las almas que supieron hacerse como niños. Reino abierto para las almas que vivieron el sermón de la montaña. Reino abierto para las almas que tomaron como modelo en sus vidas, al pobre de Nazaret. Reino abierto para las almas que cerraron sus oídos ante las pretensiones del demonio. Reino abierto para las almas que reconocieron sus pecados, purificaron sus corazones en los ríos de la gracia. Reino abierto para las almas que forjaron ideales de santidad, de gracia continua. Alma reparadora, mi delirio de amor, heme aquí unido a la iglesia, triunfante, purgante y militante. Heme aquí unido al dolor de vuestro sacratísimo corazón. Corazón que es una hoguera que arde para dar calor a todos vuestros hijos. Corazón con varios aposentos abiertos para dar albergue a toda la humanidad. Corazón que espera ser amado y adorado por todos nosotros. Corazón que debe ser desagraviado porque muchas almas vituperan vuestra divinidad. Algunos se atreven a decir que simplemente fuisteis un hombre evolucionado, que no pensasteis igual a los hombres de vuestra época, que supisteis ser distinto, diferente de las demás criaturas, que os ganasteis un puesto, que cosechasteis méritos, que por eso se habla de vos en todos los tiempos y culturas. ¡Qué gran mentira, cuán gruesa es la capa de oscuridad para estas pobres almas! Sois el Hijo de Dios encarnado. Sois el Mesías, Dios esperado. Sois el Emmanuel, Dios con nosotros. Sois el Cordero inmolado que distéis vuestra vida para la redención del mundo. Sois el León de Judá que jamás será vencido por más enemigos que os asedien, por más teorías heréticas que existan, por más hombres que no crean en vuestra magnificencia, por más pecado que contamine el mundo. Seguiréis siendo Dios, seguiréis siendo el Divino Maestro que nos enseña, nos educa en la virtud, nos muestra un mundo diferente, al ya existente. Seguiréis siendo el Salvador, que no descansará hasta tener vuestras ovejas en vuestro redil. Seguiréis siendo el Dios perfecto, Dios sin mancha, sin mansilla. Jesús mío, vos que os robasteis mi corazón para unirlo al vuestro, me sumerjo en el silencio y soledad de la noche para reparar por todas las almas que viven una vida loca, desenfrenada. Para reparar por todas las almas que no os aman en magnitud, en entrega. Para reparar por todas las almas que sólo os buscan cuando necesitan de un milagro, de una ayuda extraordinaria. Para reparar por todas las almas díscolas, de duro corazón. Para reparar por todas las almas absortas en el mundo, mundo que la somete a influencias negativas, mundo que se lleva consigo muchas almas, almas que se pierden en el pecado, almas que caen en los pozos fangosos del vicio, almas que se hacen títeres, como siempre habrá quien las maneje, quien las lleve por el camino del mal. Jesús mío, haced que esta hora nocturna de reparación saque a los hombres de los engaños del mundo y abran sus corazones para daros un puesto de predilección en sus vidas. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca, y que ofrezca por vos al Padre Eterno, la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta de vuestro divino corazón en el árbol de la cruz. Dignáos, aplicar eficazmente esta sangre y agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres con el auxilio de vuestros méritos. Jesús, concédenos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar y ver nuestros videos. Les invitamos a comentar, suscribirse, compartir, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Con María, como reina protectora y abogada nuestra, Dios les bendiga.